El presidente, el presidente Esta noche no se ruchó, se ruchó, se ruchó Y esta noche no se ruchó, se ruchó En el caso de Odebrecht y cualquier otro caso El Ministerio Público, el Procurador General de la República y la Justicia Tienen plena potestad e independencia para investigar y actuar sin ningún tipo de limitaciones Confiamos en que lleguen hasta las últimas consecuencias ¡Caiga quien caiga! ¡Como le dicen! ¡Caiga Raúl!